a auscultar repetidas veces a sujetos con pulmones sanos para que sea más fácil de identificar ruidos normales. Primeramente tienes que saber identificar ruidos normales y mucho más fácil identificar después ruidos anormales o patológicos, o sea, para distinguirlos. O sea, tienes que saberlo primero, ruidos normales y después ya los patológicos o anormales reacciones, ¿cierto? La auscultación es el método semiológico funcional de los pulmones que debe ser realizado en ambiente silencioso, ¿no? Y exige gran concentración por parte del examinador, ¿no? Y luego veamos las técnicas de auscultación, o de exploración, perdón, técnicas de exploración. El paciente debe estar sentado realizando movimientos respiratorios de mediana amplitud, lentos, con boca entreabierta. Algunos dicen abierta, otros dicen entreabierta. También algunas veces es necesario enseñar a respirar la cuestión. Tienes que demostrarla. Así vas a respirar, porque algunos no pueden la cuestión respirar, con boca cerrada están respirando, ¿no? Siempre al auscultar a un paciente previamente encamado, es que estando en cama, encamado, se debe pedir a toser. Entonces, primeramente lo hace sentar, tiene que toser, y algunas veces antes de iniciar esta fase del examen, a fin de movilizar secreciones acumuladas durante el decúbito. Entonces, por eso lo hace toser, lo hace mover las secreciones. Pero cuando el paciente está imposibilitado de sentarse, se hace examen de cúbito dorsal o lateral. Cambiando lateralmente, todo tiene que hacerlo, porque es un paciente grave o paciente está en coma, ¿no es cierto? El receptor del diafragma del estetoscopio se debe colocar sobre el tórax con una cierta presión. La no adaptación correcta del diafragma del estetoscopio a la superficie torácica puede originar ruidos ficticios, ¿no? Si el diafragma del estetoscopio no está bien firme o se fricciona sobre la piel, también pueden ser producidos ruidos anómalas que pueden simular a un frote pleural o estertores, ¿no? Eso uno puede escuchar mal. También es muy importante la buena adaptación de las piezas auriculares del estetoscopio y también en la perfecta posición, ¿no? En relación a los conductos auditivos externos del examinador. También es importante esa parte. Recordar que los pelos y piezas de vestido pueden simular ruidos anormales. Si los pelos dificultan el examin, puedan ser mojados o untados con vaselina. Claro, no puedes rasurar porque puedes tener problemas con el paciente. Se debe auscultar la cara posterior, anterior y lateral, es el tórax. No es aquí solamente posterior, siempre. Bien como las fosas supraclaviculares también, o sea, para ver los ápices pulmonares, la auscultación se realiza siempre de arriba a abajo, o sea, desde el vértice hacia las bases pulmonares. Y siempre comparando simétricamente los hallazgos auscultatorios. O sea, puedes auscultar un imitoras derecho, lo hago a la izquierda, y después comparativamente tienes que realizarlo a cuestión, ¿no es cierto? Las crepitaciones del examen, perdón, las crepitaciones del enfisema subcutáneo son perfectamente percibidos cuando se mueve o se aumenta la presión del diagrama del estetoscopio. Ojo, la cuestión también, si es que no, a un principiante puede haber un error de escuchar otros ruidos. Algunas veces, ojo, algunas veces es necesario solicitar a toser al paciente. A toser, después hacer respirar más profundamente o con más fuerza, lo que puede es facilitar la distinción de ruidos respiratorios anormales. Entonces, estas maniobras de inspiración profunda o hacer toser no deben ser realizados en pacientes con dolores de ácidos intensos, no. Y también pacientes que están con una disnia acentuada, o pues están pacientes que están con una hemoptisis, no. Pues puede agravar los síntomas, ¿ya? Por ejemplo, si el paciente está con hemoptisis, lo hace respirar, puede incrementar más hemoptisis, más puede agravar, ¿estó? Y luego, después de esto, hablaríamos, es uno, ¿no? Nombres humanos, además los ruidos respiratorios normales. Primeramente tenemos que saber normal. ¿En qué como se dice? Pasaremos a normales. En ruidos respiratorios normales hablamos primeramente del murmúrio vesicular. En cualquier paciente, en cualquier edad, siempre la acción que me van a examinar, ¿cómo está, bueno, el murmúrio vesicular? Pues sí es normal, ¿no es cierto? Ahora sí es patológico, entonces este murmúrio vesicular puede desaparecer, puede, digamos, el patológico puede sobresalir ahí, ¿no? Entonces, el murmúrio vesicular, normalmente se ausculta ruido respiratorio normal, o murmúrio vesicular, es un ruido fisiológico originado por la vibración del aire en el aparato respiratorio y puesto alternadamente en movimiento por la inspiración y la expiración. El murmúrio vesicular, ojo, se define de esta manera el murmúrio vesicular, el murmúrio vesicular resulta del pasaje, del pasaje de aire, de los bronquios finos a los sacos alveolares, ¿ya? A los sacos alveolares, o viceversa, su onomatopea es semejante que se produce aspirando suavemente con los labios dispuestos como para pronunciar la letra F. ¿Listo? Algunos decían B, pero no es la letra F. El murmúrio vesicular es un ruido suave y característico, se escucha durante la inspiración y en el inicio de la expiración en todo el tórax. El murmúrio vesicular tiene su máxima intensidad en las bases pulmonares, ojo, ahí va a escuchar con más nitidez en las bases pulmonares, en la cara antero superior del tórax, en regiones interescapulares, parte del tórax posterior, ¿no? Pero zonas que están normalmente disminuidas o ausentes de murmúrio vesicular son región precordial, o sea, el corazón, zona hepática, o son proyección del hígado, espacio semilunar de traube donde está el estómago, ¿no? Regiones con acúmulo de grasa, o sea, mamas en el sexo femenino, sobre todo los huesos y masas musculares hipertrofiadas, ¿no? Hablaremos en qué casos está alterado este murmúrio vesicular, alteraciones de murmúrio vesicular. Hay disminución difusa, ¿no? Murmúrio vesicular, disminución difusa cuando hay infisema pulmonar en obesidad. Disminución localizada en neumonía, atelestasia pulmonar, derrame pleural, neumotórax, ¿no? Aumento localizado, ¿no? Aumento localizado generalmente es encontrado en áreas de hiperventilación que tenga que suplir la ventilación, disminución de otras zonas. O sea que, si tengo derrame en mi tórax derecho, probablemente va a haber aumento localizado en el lado izquierdo o por encima del derrame mismo puede ser también, ¿no? Aumento difuso, ¿no? Generalmente, generalmente es en niños en los estados de hiperventilación, ¿no? Murmúrio vesicular prolongado en expiración. Está tratando de sacar aire, ¿no es cierto? En síndrome de obstrucción bronquial. ¿En qué caso está presentada una obstrucción bronquial? Asma bronquial, también en el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto? Luego, B, hablaríamos de lo que es la respiración bronquial. No es, no tiene tanta importancia como el anterior. Claro, también debemos saber. Pero el murmullo vesicular a diario vas a hablar. Entonces, respiración bronquial es un ruido intenso de tonalidad más alta que el murmullo vesicular. Normalmente se escucha sobre el laringe o la tráquea, ¿no es cierto? En esa zona. O sonido laringo tranqueal también llama. Que consiste en el pasaje de aire de conductos estrechos a más amplios, o sea, de glotes a laringe, tráquea y bronquios. C, relación, inspiración, expiración. ¿Ya? Normalmente esta relación en cuanto al tiempo de duración es 5 a 2. 5 por 2. Que está invertido en las enfermedades acompañadas por espasmo bronquial difuso, infecema pulmonar, asma bronquial, ¿no? Por aumento de la fase de expiración. Esto quisiera, les doy una tarea para que revisen, porque cada autor en esta parte parece que existe para mí la falla. Para mí o para otros autores es la inspiración correspondería la mitad de la expiración. Pero siempre otros autores dicen 3 por 2, 5 por 2. Entonces no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces uno mismo, si habla, haz tu ejercicio, la acción, inspira, expira la acción. Entonces, más duradera es la expiración. Entonces quisiera que les vaya una tarea, la próxima les voy a preguntar. Luego, después de esto, pasaríamos a hablar ruidos respiratorios anormales o patológicos. ¿Listo? Entonces aquí ya viene, digamos, primeramente soplos. Más que todo estos soplos son de origen pulmonar, ¿no? Entonces aquí dicen soplo grótico, patológico, soplo tubárico, la acción, ¿no? Soplo cavitario, soplo anfórico y soplo pleurítico. ¿En qué consiste ese soplo grótico, patológico o tubárico? Cuando se escucha en áreas, áreas que normalmente presentan murmullo vesicular, puede corresponder a condensaciones superficiales y de gran extensión con árbol bronquial permeable. Cuando es muy intenso, ojo, es llamado soplo tubárico. Puede ser comparado a un ruido cuando se sopla a través de un tubo. Este soplo tubárico siempre vamos a encontrar en las neumonías. Siempre cuando hacen neumonía, estertores crepitantes, soplo tubárico, siempre la acción. Luego leemos soplo cavitario. Es un soplo glótico modificado, más grave. Se escucha cuando una cavidad pulmonar sin líquido y de paredes gruesas se comunica con un bronquio permeable, alterando el soplo glótico, antes de transmitirlo a una condensación superficial en un punto en que es escuchado. Mientras el soplo anfórico es un ruido semejante al producido cuando se sopla dentro de una garrafa vacía. El variante del soplo cavitario obedece al mismo mecanismo. También puede ser encontrado en neumotoras con fístula bronco pleural abierta. Mientras el soplo pleurítico, la pleura, ¿no? En la auscultación, el soplo glótico, el soplo glótico, a través de una capa de líquido, se parece a la pronunciación de la letra E, se encuentra en la parte alta del derrame pleural, se ausculta mejor debajo de la axila, se escucha durante la inspiración. Entonces, esto es en cuanto a los soplos. Algunas veces estos soplos casi no se escuchan tanto, pero el tubárico sí. Quizás también el anfórico, claro, lo vas a escuchar, pero en los otros casi muy poco se escucha la cuestión. Tiene que estar totalmente concentrado, permanecer mucho tiempo escutándolo al paciente, donde también tiene que haber un silencio totalmente, un silencio único la cuestión, diremos, ¿no? Entonces, hablaremos ahora, perdón, estertores. Y la clasificación de los, el de los estertores. Estertores. ¿Qué son los estertores? Son ruidos anormales que se superponen a los ruidos respiratorios normales, audibles en la inspiración y expiración. La técnica de auscultación se realiza auscultando al paciente, primero, con una respiración normal, luego solicitar al paciente que respire más profundamente, y por último, hacerlo, toser la cuestión. Entonces, ahí lo hacemos en los estertores, ¿no? Ahora hablaríamos, clasificación de estos estertores. Estertores, se clasifican en los siguientes. Uno, estertores secos. Dentro de esto están los roncos y las sibilancias, ¿no? Y también dos, estertores húmedos. Dentro de eso están estertores crepitantes, o llaman también estertores finos otros autores. Y el segundo, estertores crepitantes o estertores gruesos, llaman también algunos autores, ¿no? Entonces, ahora, clasificación de estertores según el tiempo en que se producen. Ah, en inspiratorios van a estar estertores crepitantes. Estos crepitantes siempre vas a ocultar casi las bases, y ya después vamos a explicar por qué razones. Mientras los expiratorios en sibilanzas, están queriendo sacar el aire, la cuestión, ¿no? Y mixtos, inspiratorios y los expiratorios. Hablaremos ahora de los estertores secos. Estos estertores secos son producidos a nivel bronquial, ojo, por obstrucción parcial de la luz del bronquio, o por la presencia de secreciones adheridas y densas. ¿No? Los roncos. Los roncos. ¿Cómo, por qué, dónde se produce, cómo se definen estos roncos? Son sustituidos por sonidos graves, por tanto, de baja frecuencia. Se produce en los bronquios, o los gruesos bronquios, o bronquios gruesos, es decir, ¿no? Puede presentarse en inspiración y expiración, o en ambas fases respiratorias. Estos roncos se originan en las vibraciones de las paredes bronquiales, de contenido gaseoso, o cuando hay estrechamiento de esto, sea por espasmo, o edema de la pared bronquial, o presencia de secreciones adheridas a ella. ¿No? Su onomatopea es, es, comparan con ronquido de una persona. Cuando le ronca, ¿no? Además, estos roncos son modificables con la tos. Escuchas los roncos, hazlo toser, desapareció. Por eso dicen, son modificables con la tos. Se presenta en casos de bronquitis aguda, bronquitis crónica, bronconeumonía, las bronquiectasias, etcétera, la acción, vamos a escuchar. Y también, siempre bronquitis aguda crónica, siempre la acción, ¿no? ¿Ya? Ahora hablaremos sobre las sibilancias. Las sibilancias se producen por sonidos agudos de alta frecuencia, se originan en los bronquios de pequeño calibre, ojo, y en los bronquiolos, o sea, en los terminales casi. Los bronquios, los terminales, están presentes en ambas fases respiratorias, pero generalmente está más intenso en la expiración, ojo. Cuando las vías aéreas se obstruyen más, o pueden estar diseminados en todo el tórax, cuando son provocados por la enfermedad que compromete todo el árbol bronquial, ¿cómo ocurre en asma bronquial? Es típico de asma bronquial, estas las sibilancias. En bronquitis agudas, crónicas, también puede haber. En ocasiones siempre también puede haber en asma cardíaco, hemos hablado también de asma cardíaco en la insuiciencia cardíaca izquierda, también vamos a oscultar. En ataques asmáticos, en ataques asmáticos, o crisis asmática, si quieren, pueden ser audibles sin que requiera estetoscopio, ¿no es cierto? Entonces el paciente ya está respirando, pues esto está silbando, ¿no es cierto? También no son modificables con la tos, así que lo hagas toser, sigue las sibilanzas. ¿No? Su onomatopía es como servido, o similar al piar de las aves, en cuyo caso también se conocen como piantes. Cuando ocurren las sibilanzas localizados, puede haber localizados nomás, porque en asma siempre diseminados, localizados, en una determinada región, indican presencia de una obstrucción, puede ser por neoplasia, puede ser por cuerpo extraño. Luego variamos el estrés estridor, este también frecuentemente escuchamos la acción. Modalidad de ronquido intenso, perceptible a distancia, no necesitan estetoscopio, ¿no? Perceptible a distancia, presente en caso de obstrucción de vías respiratorias altas, donde está laringe, tráquea y bronquios gruesos, entonces podemos encontrar eso en el estridor. Luego hablaremos dos estertores húmedos. Estos estertores húmedos son producidos por cambios bruscos de aire a nivel de bronquios, ¿no? Alveolos pulmonares. Y se dividen en A, estertores crepitantes, o estertores finos, que les he dicho, ¿no es cierto? Estos estertores crepitantes son ruidos finos, homogéneos, se originan en los alveolos pulmonares. Ojo, alveolos pulmonares se oyen casi siempre al final de la inspiración, es producido por despegamiento de la pared de los sacos alveolares adosados entre sí por transudación o exudación intraalveolar, ¿no? Eso ocurre en casos de neumonías, que normalmente se hace con los alveolos, pero se ha introducido esto en la transudación y exudación, ¿no es cierto? Estos no se modifican con la tos, ¿ya? Después de escuchar esto, hacerlo a toser, sigue igual, no se modifican. Son audibles principalmente en zonas pulmonares influenciadas por la fuerza de gravedad, ojo, por la fuerza de gravedad en bases pulmonares. Su onomatopea es frotar un mechón de cabello cerca al pabellón auditiva, o bien arrojar sal fina sobre las brasas. Y otros también dicen, inclusive cuando hay nieve, pisas, gripitan, ¿no es cierto? Comparan también eso, ¿no? Su onomatopea. Está presente estos estretores gripitantes, es neumonía, edema agudo de pulmón, congestión pulmonar en una insuficiencia cardíaca izquierda, y también puede estar en fibrosis pulmonar. Ojo. Ahora lo haremos sobre los estretores subcripitantes. Se deben a la presencia de secreciones en bronquiolos, y luego se subdividen según sea su característica acústica, en estertores pequeñas, estertores medianas, y de grandes burbujas. Se asemejan en efecto al burbujeo de agua gaseosa. Se escucha durante toda la respiración, pero se modifican con la tos. Si lo hace toser, desaparece. Está presente en la bronconeumonía, bronquitis aguda, bronquitis crónica, bronquiestasias, tuberculosis pulmonar. Sobre estos estretores subcripitantes, todavía hay muchas discusiones, casi no se ponen tan tanto de acuerdo la cuestión. Hemos tratado de revisar, hemos perdido el tiempo la cuestión, pero no se ponen casi tanto tanto de acuerdo como los estretores subcripitantes. Luego hablaríamos de los frotes pleurales. La pleura es una membrana cerosa con movimientos respiratorios constantes. Normalmente se deslizan entre sí la pleura parietal y visceral en forma silenciosa, ¿no es cierto? Cuando es normal. Pero cuando existe un proceso inflamatorio exudado y vibrinoso, como en el caso de pleurites, se produce frotamiento de las dos hojas pleurales, que estos se despulen. Su nomatopea parece al ruido de frotar cuero nuevo o frotar una madera seca. Su sede más común de frote pleural está en las regiones axilares inferiores, donde los pulmones realizan movimientos más amplios. Se ausculta en los dos tiempos respiratorios. No son modificables con la tos. Y se exacerba más que todo el dolor cuando uno comprime con el estetoscopio en esa región, o en la región de la auscultación. Ese es en cuanto a los frotes pleurales. Para terminar, hablaríamos, ¿no? Para terminar, después de todo, auscultamos la voz. ¿No? Auscultamos la voz. ¿No es cierto? O sea, muy parecido a las vibraciones vocales. Vibraciones vocales solamente a la mano, la palma de la mano, la cuestión, lo hacemos repetir, 33, 33. Pero aquí, hacemos repetir también 33, pero con estetoscopia auscultamos. Para completar el examen físico de los pulmones, se ausculta la voz hablada o la voz cuchicheada. Para esto, el paciente tiene que pronunciar la palabra 33, 33. Donde el examinador con el receptor del diafragma del estetoscopio ausculta la peritoráxica, comparando las regiones homólogas tal como es en el examen de vibraciones vocales, utilizando la palma de la mano, algo parecido. Los sonidos producidos por la voz y escuchados en la pared torácica constituyen llamado resonancia vocal. Resonancia vocal. En condiciones normales, tanto la voz hablada como cuchicheada, la resonancia vocal constituye uno de los sonidos incomprensibles. o sea, no lo escuchas así esa palabra 33 como un ruido, una mezcla de palabras la costura, ¿cierto? Entonces, es la resonancia vocal. Pero la auscultación de la voz normalmente no se distingue las palabras pronunciadas, solamente se percibe un sonido confuso, lejano, del que no se reconoce ningún sílabo. La resonancia anormal de la voz aumentada se conoce con el nombre de broncofonía. ¿Esto? Broncofonía. Es la repercusión exagerada de la voz a consecuencia de la condensación del tejido pulmonar. O sea, cuando hay una neumonía, ¿no? Condensación del tejido pulmonar, estas condiciones se transmiten mejor las vibraciones vocales. O sea, ahí sí vamos a escuchar la palabra 33 con cierta nitidez, ¿cierto? Si te ha fallado, digamos, la palpación, percusión, o estás frente a un paciente obeso, entonces quizás esto en una neumonía te va a ayudar de la acción. Si lo has pronunciado en la palabra 33 desde las ocultas, entonces con nitidez puedes escucharlo. Al contrario, en la telectasia pulmonar, en paquepleoritis y en los derrames pleurales, ocurre disminución de la resonancia vocal. Observar que el aumento y la disminución de la resonancia vocal coinciden con las mismas modificaciones de la vibración vocal. También la palabra pectoriloquia, la pectoriloquia es la auscultación de la voz articulada con claridad, tono alto, vibración metálica, particular, su existencia es un signo de caverna, puede ser primero sonora cuando habla en voz alta, en caso de cavernas grandes y superficiales. Segundo, áfona, cuando se habla en secreto, en caso de condensación pulmonar o en derrames. ¿No? Y también se habla también de la egofonía, es la voz de cabra, voz telefónica, se presenta en caso de compresión del pulmón por un derrame líquido de mediano volumen. ¿No? Esta es la auscultación de voz temblorosa, entrecortada, chillona, molesta, como si hablara dentro de los dientes. ¿No? Entonces, hasta aquí vamos a avanzar, entonces hablamos de la auscultación de la voz. Entonces, aquí terminamos, digamos, el examen del aparato respiratorio, ¿no? Con la, hemos venido con la inspección, palpación, percusión y la auscultación, ¿no? Con las próximas clases ya podemos pasar, digamos, qué exámenes complementarios, pues, para las patologías respiratorias debemos solicitar, cuáles son los más importantes, ¿en qué esto es la cuestión? ¿En qué patología, digamos? Pero sí, radiografía del pulmón casi entra en todo, ¿no? Ahora, ¿en qué caso voy a poder pedir el esputo para beca? ¿O cuándo voy a hacer, digamos, examen del esputo? ¿O cuándo voy a pedir, digamos, la tomografía, la ecografía? Entonces, es necesario conocer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buenos días. Buenos días. Una pregunta, doctor. En sí, doctor, en lo que es la auscultación de la voz, en la ronquera, ¿puede existir otras causas de ronquera aparte de lo que es alteraciones del sistema respiratorio? ¿Y cómo distinguirlo? Mira, casi aquí no se habla de la ronquera. Digamos, ya les he dicho, digamos a ti, ahorita que no tienes ni ronquera nada, te auscultamos la cuestión, te hacemos pronunciar la palabra 33, entonces, prácticamente, al auscultar, no voy a auscultar esa palabra 33 con nitidez, sino que vamos a escuchar, digamos, sonidos incomprensibles, prácticamente, ¿ya? No hay esa nitidez, pero si tú estarías con una neumonía, ahí te hago la misma técnica, la ecuación, te hago pronunciar la palabra 33, te ausculto, ahí sí te voy a escucharte, la palabra 33 es algo más nítida, quiere decir, el proceso inflamatorio conduce bien, entonces, eso es lo que quiero aclararte, pero casi la ronquera nada que ver, casi, que ahora lo que hemos dicho, quizás, digamos, si el paciente tiene, digamos, paquete pleurites o derrames pleurales, entonces, tampoco casi, no vamos a escucharlo bien, ¿no es cierto? pero ahora lo que les he dicho es la pectoriloquia también ayuda, ¿no? escuchar ese, la nitidez de ese 33, la cuestión, pero también siempre en caso de las neumonías, ¿listo? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, para esto, pues, ustedes tienen que tener su estetoscopio, y ya lo hemos dado, creo que, cómo debe ser un estetoscopio, los receptores, el diafragma, la campana, todo, el tamaño del tubo de goma, ¿no? Todo eso, inclusive, uno mismo puede auscultarse, ¿no? Te sacas, digamos, te descubres la parte del tórax, y todo te auscultas, respiras, regresas, entonces, hay cambios o no, más que todo, cuando estás con tos, todo, lo puedes hacer, pero siempre es mejor iniciar a reconocer la parte normal, cómo es el murmullo vesicular, realmente, cómo es su onomatopía, cómo escuchas, ¿no es cierto? Y después, entrar a la cuestión a lo patológico, cómo son los estertores, cómo son los roncos, cómo son las sibilancias, cómo son los soplos, eso es lo principal. Esto, algunas veces, nosotros lo hemos mostrado, digamos, teníamos nuestros caseros, videocassette, hacíamos escuchar, pero no es cosa de otro mundo, pues es fácil la cuestión, como dices, si agarras un, digamos, un mechón de cabello, frotas, entonces comparas con estertores crepitantes, ya te he dicho, las sibilancias, inclusive, si son sibilancias, escuchas sin estetoscopio pacientes que están, un paciente mismo te dice, no sé, estás silbando en el pecho, o sea, hay maulillo del gato, te dice, ¿no es cierto? Y algunos ya vienen con crisis, estás silbando, pues ya entra la cosa, ya sabes, pero claro, por supuesto, si auscultas, complementas mejor, entonces, ese es esto. No hay más preguntas. Doctor, buen día. A ver, buenos días. A una consulta, doctor, en nuestro medio, como las personas, comúnmente, son algunos quechualdantes, u otros, el idioma aymara, así, qué tipo de palabra podrían pronunciar en vez del 33, ¿no? Mira, lamentablemente, tienes que demostrarlo, ¿ya? Yo sé que, bueno, es un poco difícil, digamos, con un paciente, digamos, ya, hay mala la cuestión, no la entiendes, la cuestión, ¿qué le vas a decir, pues respira la cuestión, ¿no? respira, o la cuestión, no sé, ahora yo mismo me confundo, o alguien me corrigía, nosotros, escucho también a otros, dicen palabras, samai, samai, uno me dice, no, ese es quechua la cuestión, lo que él, tu paciente, es aymara la cuestión, bueno, entonces, mejor es, por eso tienes que enseñar la cuestión, entonces, usted va a hacer así, igualito la cuestión, abre la boca, así, respira la cuestión, toda la cuestión, tose la cuestión, hasta toser, tienes que, enseñarle, pues la cuestión, todo, al respirar, una respiración profunda, vas a respirar así, más profundo, tienes que enseñar, pero algunos no te entienden, pero, lamentablemente, tienes que hacerlo, y para esa razón, pues las universidades, piden, de que, digamos, en estas nuestras zonas, el alumno, debe saber, su quechua, su aymara, ¿no? fuera de inglés, entonces, por lo menos, algunas palabras técnicas, para la historia clínica, para comunicarse, pero a veces, es un poco difícil, pero tienes que demostrarle, claro, vas a perder tu tiempo, pero, ¿qué puedes hacer? No, no entiende, la cuestión, vas a perder tu tiempo, claro, uno, uno tiene medido la cuestión, su tiempo, pero, ¿qué puedes hacer? Lamentablemente, es así, ya, tienes que enseñarle. Ok, doctor, gracias. Sí. Sí. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana, ¿no? Ya, bueno, estas cosas, como les digo, no vas a encontrar, acá sí, en todos los libros, o bueno, un pedacito, alguna cosa, claro, eso también para mí, está un poco para ordenarlo, la cuestión, claro, hemos tratado de leerlo, de todos los libros, bueno, está todavía, para ordenar, está un poco emborrador. Bueno, jóvenes, mañana nos vemos, hasta mañana. Hasta mañana.